No lo me lo hache tanto, señor director, póngalo un poquito más para que la gente se vea, lo vea mejor el video. Mira, es un ejemplo, yo no sé dónde es el lugar, si eso es Santo Domingo Este. Sí, sí. ¿Eso es Santo Domingo Este? Sí, correcto. Mira, mira cómo aparece. Correcto. Un, uno, un... Se estaba buscando su vida porque le pagan para que voten esa basura en una casa. Así mismo es. Y vaya a tirar frente a un parque en ese abutador. Así mismo es. ¿Ves? Vamos a escucharlo, señor director. Así mismo es. Suerte que llegó la patrulla y lo hizo volver y recoger la basura. Sí. Una pregunta, hermano, una pregunta. ¿Por qué tú haces eso? Porque yo lo hago, porque ahí la bota. No, no, manito, no, manito. Eso no es lo que usted tiene que hacer, poner la tienda. Eso no es lo correcto. Usted ve que ahí la bota. No, por favor, usted tiene que ponerse el funda ahí. Póngala que el bota. Ahora sí la va a recoger. Ahora sí la va a recoger. Ahora sí la va a recoger. Está haciendo lo incorrecto, hermanito. Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Usted no es autoridad. Eso no es lo correcto. No, pero soy un ciudadano. Soy un ciudadano acá. Eso no es. Inconsciente, ya con las tres incongrucciones, cada una con sus flotillas de vehículos, hermano. Nada más hay que esperar la ruta y frecuencia. Y así había camiones, así había camiones destinados a que por ahí limpiaban y vinieron y tiraban la basura. Un boicot al trabajo de la alcaldía. Mira cómo ese es un ciudadano, agarró ese busca vida, coño, tirando el basura en el parque, abusador. Una cosa limpiecita. Un abuso constante. Eso fue parte de los bombardeos que el honorable alcalde Manuel Jiménez tuvo que soportar. Y luchar, y luchar a todavía ahora, ahora mismo, el alcalde va a terminar como a lo Mohamed Ali, como un gran campeón. Va a entregar este municipio de Santo Domingo, este municipio de la Trinitaria, saneada completamente, limpiada completamente, con su flotilla de camiones en las tres incongrucciones. Y no obstante eso, las diferentes direcciones del municipio de Santo Domingo, con camionetas nuevas, nuevas, va a entregar cuatro mini alcaldías para descentralizar los trabajos del gobierno central del ayuntamiento, para que cada demarcación de la circuncrición 1, 2 y 3 tengan su mini alcaldía a mejor funcionamiento de ustedes, municipios, ustedes que son los grandes veedores. Tú eres coordinador de deporte del ayuntamiento. Vamos a escuchar ese video, señor director, esos fueron los cuartos juegos municipales. Los cuartos juegos municipales, el cierre de los cuartos juegos municipales, en cual junto con el director de deporte, ese flamante director Roberto Neres, se hizo un tremendo trabajo, y de ahí se han... Hay mucha juventud en el juego, se benefició de esa actividad, resaltando el deporte. Vamos a escucharlo, señor director. Gracias a estos juegos es que pasan esas cosas. Si no lo hacemos, a lo mejor no podemos descubrir estos talentos. ¡Talentos! ¡Talentos! Y mire, tú sabes la cantidad, el impacto que tiene eso en la juventud. ¡Pero venga el cambio! El impacto que tiene eso en la juventud. en el municipio completo los juegos municipales han sido un éxito total éxito total el apoyo que el alcalde Manuel Jiménez le dio al deporte